Encerco de la lorba, jugaría, mi felicidad, verdad, ya bastos, malasos, que rico, que si mujeres con la mano se arriba. Para todos los caballeros de casa, para los engreídos, Vez Cable les presenta Deportes, atención a todos los amigos y familias de Montsefuy y alrededores, Vez Cable también tiene Deportes, la exclusividad de la transmisión de los partidos de fútbol de segunda división. A partir de las 5 de la tarde, de lunes a domingo, va usted a poder disfrutar de los partidos de segunda división porque Vez Cable tiene la exclusividad de la transmisión. Así que también usted tiene un buen motivo para que usted pueda tener el servicio de Vez Cable. Por ahí están nuestras chicas, si usted quiere tener el servicio de Vez Cable o requiere de alguna información, ahí está para que puedan solicitarlo y de inmediato puedan tener el servicio de Vez Cable y disfrutar de la partida que brinda 97 canales de televisión y Canal 3 con programas en vivo. También Rumba Tropical está presente. Un saludo para los chicos de Deportes que todos los fines de semana están viajando también a diferente lugar. Ellos sí que se pasean, ¿ah? Sí, se las llevan, se las llevan. ¿Dónde están este fin de semana? Talara. Talara se van. ¿Quién juega? Cienciano Torino. Muy bien. Entonces, ¿eso va a ser esta semana? Muy bien. A ver si nos llevan un fin de semana, chicos, por si acaso. Sí, queremos ir también. Tino y yo queremos ir. Sí, sí, sí. Y de esta manera continuamos en la ciudad de las Flores Montsefú con Rumba Tropical. Te comento, quisiéramos quedarnos, pero también tenemos un tiempo limitado. ¿Ya? Entonces, también estamos despidiendo. Sí, estamos despidiendo. Pero antes, pero antes, Ebenin, permíteme, por favor, si ustedes tienen alguna reunión, alguna familia que quieran pasar una bonita noche, los invitamos a tragos y aperitivos Isma, de Ismael Capuñá y Chafloque a Bankmet, lo pueden visitar en cada 28 de julio 535 en la ciudad de las Flores Montsefú, aquí nomás al frentito, porque luego terminamos de grabar, nos vamos, muchachos, a tragos y aperitivos Isma. Muy bien, Evelin. Abre el señor Mauro por acá, por favor. Número de contratos, sus presentaciones. Mirando ahí en la cámara, por favor. El número es 97-84-52-92-8. ¿Y repite, Evelin? 97-84-52-92-8. ¿Y en el Facebook cómo te pueden ubicar? Al grupo. Mauro Cachay. Mauro Cachay. Mauro Cachay, no a ella, al grupo, a todos. Presentaciones. El sábado estaremos en Chiclayo, el domingo estaremos en Pimentel. Bueno, vamos a hacer la rectificación. El día domingo estamos en Ciudad Eten, así es, en la calle Lima, y el día 16 estamos en Pimentel, con la familia López, así es, ahí estamos, entonces, con toda la gente de Pimentel. Desde ya agradecerlos a todos ustedes, gracias por estar acá en Montsefú, Nino. Permíteme, atención a todas las agrupaciones, orquesta de la ciudad de la flor de Montsefú. Así como ha tenido la oportunidad Mauro y la orquesta Agua Latina, también ustedes pueden tener la oportunidad de poder grabar con Rumba Tropical. Se van a sorprender de los beneficios que está dando Pescable Canal 3 y el programa Rumba Tropical. Lo puede constatar nuestro amigo Maurito, unos beneficios excelentes. A que usted no puede tener que esperar mucho tiempo, contacte con nosotros al RPM 95 90 61 29 2. Ahí le vamos a dar todas las facilidades para que también puedan grabar con Rumba Tropical. Quiero agradecer también al alcalde, al doctor Miguel Ángel Bartra Grosso, a todos sus regidores, a su gerente general, al ingeniero Vanessa Yontot, a la Policía Nacional, a la Prefectura. Muchísimas gracias por darnos todas las facilidades de poder llevar a cabo este evento aquí en la ciudad de la flor de Montsefú. Están también celebrando su fiesta, ¿no? El festicún, ya viene el festicún a partir del 19, si no me equivoco. Pero estamos iniciándolo acá nosotros ya. De hecho, que hoy día Rumba Tropical lo está dando, inicia el festicún 2016 aquí en Montsefú. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Maurito, gracias. Gracias, muchachos de la Orquesta Agua Latina. Evelyn, Nino Nubre. De esta manera nos despedimos. Hasta la próxima y el día domingo a partir de la una de la tarde en Bejable Canal 3, Rumba Tropical. Un saludo muy especial para Yulissa Salazar. Con mucho cariño esta hermosa canción para ti. Gracias, muchachos de la Orquesta Agua Latina. ¡A las dos! Estoy enamorado y no sé qué hacer. ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, yo quiero, las amo. ¿A qué? ¡A las dos! ¡Qué rico! No puedo, no puedo, yo quiero, las amo. ¡A las dos! Fuera, 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 y se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Fuera, 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 y se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. ¡Uof, no sé qué va a ser mi vida! ¡Uof, no sé qué va a ser mi vida! ¡Uof, me extraño en la noche, la otra en el día! ¡Uof, por las dos mi corazón palpita! Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero Las amo a las dos No puedo, yo quiero Las amo a las dos ¡Sabroso! ¡Aguan latina! ¡Claro! Para gozar y bailar ¡Aguan cachay! Seguimos avanzando Hacia el norte peruano Claro que sí, por acá hay muchas presentaciones Nos despedimos, les decimos gracias Ha sido un honor y un privilegio Estar con toda esa linda gente hermosa ¡Moncesvú! 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 ¡Arriba, gracias, gracias! A nombre de todos los cachayos, por supuesto, los hermanos cachayos Porque se ama a las dos ¡Aguan latina! ¡Aguan latina! ¡Aguan latina! ¡Rigo! ¡No por ellas! ¡Qué difícil es esto de campo ¡Aguan latina! Fuera, fuera, fuera y se entera Mi morena, mi morena y se entera Me va a matar Fuera, fuera, fuera y se entera Mi morena, mi morena y se entera Me va a matar Uoh, no sé qué va a ser mi vida Uoh, me extraño en la noche, la otra en el día Uoh, por las dos mi corazón maldita Uoh, ¿qué voy a hacer? Y ahora dice, fuerte No puedo, yo quiero Las amo, a las dos No puedo, yo quiero Las amo, a las dos Eso, estamos a Mercado de Abastos A Jubería, mi felicita Los ricos jugos, claro que sí por allá Jubería, mi felicita Mercado de Abastos ¡Qué rico! Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Arriba, arriba, arriba ese manito Arriba, arriba, arriba ese manito Arriba las manos arriba 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 Pues la música para celebrar siempre Toda la gente para Dios Gracias, le decimos Al nombre de Mauro Cachay Empresa Musical Agua Latina Los hermanos Cachay Vamos, gracias Y felicita En la calle abajo Gracias, feliz cumpleaños, hermano Vamos a celebrar por allá, Chilayo ¡Rico! Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti No vuelvas conmigo Te suplico, por favor Dios mío, que estoy matando Para estar llorando así Quiero que vuelvas contigo Te suplico, por favor Para Estudio 5 Yo voy a irse Y lo mejor es cómo me video Estamos en cuestión 5, ¿verdad? Camilla, Caponeca y Cero, claro Y las manos arriba Y las manos arriba Y las palmas que suene Rico Es sabroso Muchitos favoritos En cinco brazos, gracias Para él Claro, con el cinco brazos Llorando en silencio Yo te veo pasar Estás contándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Y es gracioso por ti Quiero que vuelvas conmigo Te explico, por favor Dios mío, que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te explico, por favor El amor me está matando Quiero que vuelvas conmigo Te explico, por favor Dios mío, que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te explico, por favor Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos más arriba Más arriba, más arriba Rico Sabroso Y zumo, zumo Agua Y la fría Dino Olumbre Y balazo Para él Y también Por supuesto Conductores De programa número uno El plan norte peruano Rojo al tropical Gracias, gracias Y dice Bojo, cariño Con Pecadre, canadre Rebojante, cariño Mejor el programa De todo el música Dino Olumbre Y por supuesto El nombre de Agua Latina Dicimos gracias Aplausos Gracias Permiso Lo mejor Es música Viene ahora Jamás podré olvidar La noche que te vencerá Estas son cosas de paz Fuiste el buen alpena Yo aquí se amaba ya Estas son cosas de paz 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 Gracias por ver el video.